Muy buenas, bienvenidos a estamos jugándose una vez más Y por fin hay nueva información acerca de WWE 2K15 Que la voy a leer sin esperar más Bueno ya sabéis que 2K Games ya trabajó en WWE 2K14 Y aunque trabajó en ese juego Seguía teniendo bastantes cosas de la anterior compañía De la anterior empresa de THQ Y no pudieron exprimir su talento por así decirlo en ese juego Pero en la nueva generación ya han volcado todo lo que saben para WWE 2K15 Y solo queda ver lo que deparará la nueva generación de consolas para esta serie de WWE Uno con el 14 ya tuvimos una historia bastante buena El 30 años de WrestleMania que estuvo bastante bien Bastante superior a la historia del anterior juego, el 13 Pero con esto parece que quieren hacer algo más personal, más íntimo Y aunque solo vamos a revivir dos historias Que se tratarán de dos rivalidades importantes en el mundo de la WWE No sé si será The Rock con Steve Austin o Kane y The Undertaker No se sabe, aunque serían las más claras Porque de las primeras que viene a la cabeza al pensar en rivalidades Pero bueno, de momento no se sabe nada más sobre ese modo historia Y bueno, ahora viene la parte más importante Y es que la lista de deseos que hicimos para WWE 2K15 parece que estuvo un poco acertada Y es que igual que tenemos en NBA 2K14 Parece que vamos a tener un modo historia por fin para nuestro personaje creado Será completamente aparte del modo historia principal del juego Y bueno, no sé si será aleatorio según las selecciones que tengas en el juego y eso Solo sé que los personajes, bueno, las estrellas de la WWE van a poner sus voces y animaciones a ese modo historia Pero al decir eso, me huele que a lo mejor no tendrá mucha variedad Aunque estaría bastante bien como anteriores juegos Como el 2006 creo que era, que tenía bastante variedad según las elecciones que hacías Pero bueno, ya está bastante bien el tema de crear tu personaje y meterte en ese mundo de la WWE Y bueno, lo que no sé es si empezarás desde una empresa pequeña de lucha libre De como un gimnasio o algo así Y luego ya irás subiendo, eso no lo sé todavía, no se sabe O al menos yo no me he enterado todavía Pero estaría bastante bien De todas maneras, eso de poder meter al fin tu personaje en el mundo de la WWE Me sigue gustando bastante Y bueno, me queda añadir una cosa que no os va a gustar Para los que no tengáis Playstation 4 o Xbox One Y es que por lo visto ese modo historia para el personaje creado No se va a poder jugar en la nueva generación de consolas Una pena Y bueno, aquí viene la parte positiva Y es que sin importar la plataforma en la que juegues Vas a poder notar un cambio bastante importante en el tema de animaciones Y bueno, la tecnología Predator ya estaba bastante pulida en 2K14 Con respecto a TLC que ya la tenía, si no me equivoco Pero de todas maneras no sé si esa tecnología seguirá permaneciendo en 2K15 O si la harán de nuevo, ya que la empresa es nueva Pero el caso es que han tenido 50 días de captura de movimiento de animación para las animaciones Y eso conlleva 5 veces más de datos de animaciones para los personajes de este juego Así que no es tontería, eh Que el cambio se va a notar sí o sí Y es lo que tiene la nueva generación Que puedes exprimir los apartados que quieras mucho más Y bueno, no solo se queda ahí la cosa Los que hayan jugado a 2K14 A WWE 2K14 Seguramente han notado el tema del sonido Que está bastante mal Cuando haces un ataque, un remate Hay veces que el público ni se grita ni nada Incluso los comentaristas ni siquiera lo comentan a veces Según lo que hayas hecho antes A lo mejor se quedan comentando lo que antes ha pasado y eso Cosa que está bastante mal Pero en este también han hecho bastante hincapié en el tema del sonido Que lo han mejorado según dicen bastante Y siendo una generación más vale que sea así Y bueno, sobre todo han mejorado el tema de comentarios Que es que por lo visto han añadido Muchísimas líneas más de comentarios para los comentaristas Para que no sea tan repetitivo Cosa que está bastante bien Muchas veces se tiene en cuenta el tema de gráficos y eso Pero el sonido también hace bastante Aunque a veces no lo notemos Y bueno, durante este mes de agosto van a salir muchas más novedades Según tengo entendido también saldrá gameplay Y se revelará el roster No sé si revelarán el roster con la entrada de los personajes y demás Como hicieron con 2K14 En una conferencia que hicieron con Rick Flair y Steve Austin y demás luchadores Paul Heyman también estaba entre ellos Así que seguramente será de esa manera Y bueno, no me puedo despedir sin antes dejaros una captura del juego in-game De lo que es el juego ya tal como se ve Y bueno, la ha puesto John Cena en su Twitter como una especie de sorpresa Lo normal es que lo ponga la propia empresa Pero parece que no, la ha puesto John Cena para hacerlo más épico Y bueno, en la captura se ve John Cena En lo que parece que se va a enfrentar a Randy Orton Y bueno, sin decir nada más Os voy a dejar con la captura y me despido aquí ya Y nada, os dejo con la imagen Hasta luego